Me has preguntado y luego iré en el orden. Vamos a ver, nosotros tenemos subvención, pues espera, que me lo han dicho el otro día, la diputación de Vizcaya, 15 años, la misma cantidad, 69.000 euros, pero si atendíamos 100, estamos atendiendo 500 y pico al año. 69.000 euros para 5 personas trabajando en la asociación, y voluntariado. Mira, yo estoy en contra del voluntariado que no sea para aprender solo y exclusivamente. O sea, te viene un estudiante y te ha acabado la carrera, no sé nada, pero no le dejo ni coger el teléfono y abrir la puerta. O sea, va allí, se sienta con la educadora y la escucha como trabaja con la víctima, se sienta con la abogada y... Y os voy a decir por qué. Porque en Nuestradis se da mucho. Y encima te lo meten como... Una de las cosas que te apoyan, te dan más puntuación, es número de voluntarios o de voluntarias. Número de voluntariado, yo cero. La voluntaria soy yo. Y toda mi junta directiva. Que en los estatutos tenemos puesto. Que ni podemos cobrar de la asociación, ni podemos ocupar cargo político, ni institucional, ni orgánico. Están los estatutos. Porque a mí, cuando me lo dijeron hace 33 años, hace cargo de este proyecto, que teníamos entre unas plantas mujeres váscaras, de toda ideología éramos, ¿eh? Me dijeron, te va a tocar a ti. Y digo, no, por favor, que tengo el hijo, la telefónica. Yo además acompaño mujeres a eso. Pues por eso mismo te toca a ti. Y dice, pongo una condición. Yo no voy a cobrar. Yo además voy a renunciar, que estaba en política y además muy valorada y muy esto. Voy a renunciar a cualquier cargo político, orgánico e institucional. Entonces yo era de una ejecutiva de un partido. Y entonces digo, pero como yo, toda la junta directiva. Luego, lo que tengo son muy buenos abogados y abogadas, porque yo cumplo la ley de igualdad. La ley de igualdad de Vizcadi dice que el 40-60. Y mi asociación se cumple a rajatabla. Y tenemos 40-60, trabajando en Vizcaya. Ahí tenemos solamente un chico, porque nos han incorporado dos chicos, que llegaremos al 30 y el resto de mujeres. Un equipo en total, entre Vizcaya y Álava, tenemos 15 personas trabajando con sueldo, con contrato indefinido y con nómina. O sea, con seguridad social. Así es como yo hago las cosas. Porque yo he sido antigua sindicalista y eso lo llevo, aunque haya abandonado el sindicato, lo llevo en los genes. Y entonces, por eso empezaba por esto. Y ahora, yo creo que eso ya te lo he explicado. Va a ser difícil, porque yo ahora en junio les decía, y yo pensando en otra presidencia. Y claro, me dice, ¿y cómo encontramos a alguien que no cobre? Porque yo trabajaba en telefónica, trabajaba los domingos y los sábados, y luego amontonaba laborables, con lo cual, o trabajaba de noche, primero llevaba a mi niño a la escuela, luego iba a casa y dormía cuatro horas, comía y me iba a la asociación. Luego volvía a recoger mi niño, luego volvía a la asociación hasta las tantas. Y luego entra a trabajar alguna de la madrugada otra vez, porque eran unas horas muy raras las que teníamos. Yo sé que es difícil ahora, ya les he dicho, tenéis que hacerlo. Y dice, bueno, pues, y si te ponemos socia honorífica y te sigues haciendo un cargo de lo mismo, yo, pero me tenéis que rebajar el trabajo, porque créeme que hay días que aún así de abogada y psicólogo, que es chico, por ejemplo, en Bilbao, es el psicólogo también. Porque llegué a entender hace ya años, y este chico vino a hacer prácticas, toda la gente que tengo yo son gente que ha venido a hacer prácticas a la asociación, de su carrera, que han tenido algunas, les he puesto matrícula, porque tengo que poner luego yo la nota, porque estoy capacitada por esto, lo puedo hacer yo. Y entonces, y luego cuando me ha hecho falta alguien, llama, oye, esta que vino a hacer prácticas el año pasado, me gusta. La llamo, oye, yo no llamo a cinco ni a seis, porque darles esperanzas para luego marcharse. Y el psicólogo empecé, tenía dos psicólogas, y no me iban, sobre todo los niños y las niñas. Fue un proceso en que hubo varios niños, tuve el ARNI, el Raval, un montón de temas de niños, el Rayo Vallecano, también eran los niños que les violaba el entrenador. Fue un momento en que la asociación se explosionó por toda España, y tocaron, y entonces a mí quien, y entonces le dame, y digo, oye, Asier, ¿quisieras ayudar a la asociación? Está a media jornada, porque como él tiene también su trabajo profesional, a media jornada, pero está en nómina. Yo he voluntariado, yo sé que, ¿estás equivocada? Pues sí, porque yo no estoy en el para la labor de explotar a la juventud, porque lo que se hace al final es coger una abogada, una abogada, una no sé qué, y les estamos explotando, porque tienen derecho a cobrar, y porque además, yo he visto trabajar voluntaria, bueno, veo cómo trabajo yo, trabajas más a ser voluntariado que a ser el, y es, igual estoy equivocada, pero bueno, es la opinión que la he llevado a los cinco años de tener la asociación, dije, ¿esto aquí hay voluntaria o nada? Y luego, eso es diputación para Vizcaya, diputación de Alaba, nada, diputación de Quipuzco, nada, pero estamos atendiendo en Quipuzco, estamos atendiendo en Alaba, y luego, quien tenemos subvención es del gobierno de España, la hemos tenido desde González, luego un periodo que porque no no me venían razones, me lo quitaron no el gobierno de González, el siguiente, pero por ejemplo con la delegada de gobierno, con este gobierno, con la delegada de gobierno tenemos muy buen rollo la asociación, y hemos recuperado la subvención, y no me hagas caso si son, porque yo como lo que no he hecho nunca es llevar cuentas, si son 130.000, pero para toda España, no, pero, no, no, para qué, pero no sé la cantidad exacta, pero es para toda España, para las siete delegaciones que tenemos en diferentes comunidades autónomas, entre ellos la de Galicia, que aquí hemos llevado el caso Asunta, los dos niños gemelitos asesinados de Coruña y la niña de Nalón, eso ha sido el último proceso porque Marucci Rivas y todo lo que hemos llevado, y luego, yo es que tuve una maestra, te quería decir, que fue Carlota Bustelo, que en aquellos años íbamos por nuestra cuenta a Madrid, un grupo de mujeres, y creamos el grupo Feminismo Socialista, que ya lo había creado María Cambril en el año 21, me parece, y Carlota era nuestra líder, o sea, ideológicamente, a mí me enseñó ella, tiene unos años más que yo y de ella lo aprendí, y yo creo que no solamente yo, sino Milagro Rodríguez Marín, pues un montón de mujeres que seguimos en la brecha, en la misma idea, dirigiendo asociaciones, pero viviendo de nuestro trabajo, ¿no? Ausencia de apoyo, mira, me decías, me planteabas, ausencia de apoyo, medidas, ayudas psicológicas, y ausencia de apoyo, aparentemente, a mí me enfado mucho cuando matan a una mujer, yo no voy nunca a ninguna concentración, también es otra cosa que puedo estar haciendo mal, porque yo lo que estoy es todos los días que puedo, y a mí me llaman y me dicen, oye, que hay una mujer que haya venido aquí al ayuntamiento, o a la policía local, o una maestra que me llama y me dice, oye, que tengo un niño, ¿qué tal? pues voy con ella al juzgado, o voy con ella a la comisaría, o voy donde ha trabajado a la social, creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Pero, claro, cuando matan a una y se hacen esas concentraciones, por cierto, además cada uno hace el símbolo que le da la gana, no, el símbolo de violencia de género es el lazo blanco, y estamos en Euskadi, es una chapanila, y bueno, se la han sacado, me llevo cinco años peleando con la Imacunda para que respete el símbolo internacional que tenemos de violencia de género, y no tutia con ella, se han inventado una chapanila, y dice que en Euskadi se llama punto lila, yo creo que punto lila ni que punto lila, porque hay que diferenciarse del resto del mundo, bueno, pues llevo, y yo el otro día delante del Endakari, me dice el Endakari, algún día lo conseguirás, yo claro que lo conseguiré, volver al lazo blanco en Euskadi, yo sí lo llevo, y además te vienen con la chapa, y digo, no me la pongas delante de la chapa, quítamela, y entonces hacen concentraciones, ya te digo, pues con el punto lila o con el no sé qué, es un lazo blanco y que toda España, que sale en la concentración maten donde maten a una mujer, es verdad que salimos, se sale en toda España con el lazo blanco, pero a mí, a veces digo, bueno, y ahora qué, si ya la han matado, y cuando esta mujer gritaba y le oían los vecinos, ¿por qué no hicieron nada los vecinos y las vecinas? O cuando su padre y su madre la estaban oyendo, ¿por qué no hicieron nada? Si ahora ya la han matado, ¿y ahora a qué? Si la justicia ya le va a condenar, bueno, no a todos, eso también, ayuda psicológica, ya lo has dicho tú, que es lo que damos y que tengo para ayuda psicológica en Vizcaya 1, en Árabes es una chica y en Guipuzca, pues uno que viene cuando necesitamos del colegio de psicólogos, porque no hay medios para seguirlo. La formación es lo que me comentabas también tú, lo más importante y esto, como hemos hablado de ello, mira, en el año 82 empezamos a trabajar con el gobierno de González y yo creo que se inauguró en el 84. Le planteamos al gobierno, Milagro Díaz Marín, con el apoyo de Carlota, porque Carlota no era la que iba a las reuniones, pero hacía la llamada y dice, bueno, que van a ir dos compañeras, y os van a hacer un planteamiento que me parece interesante y escucharlas, por favor. Eso ya era bastante también para que te recibieran y entrar, ¿no? Y entonces le planteábamos al ministro, mira, tienes que crear una oficina de la mujer para cambiar el esquema, no una oficina de policía, no, una oficina de la mujer, punto, una por provincia, en las jefaturas superiores de policía, que es donde se trabaja más controlado y donde hay mejor local y todo esto, rollos. Esa oficina de la mujer, me arruinó, abre así los ojos, esa oficina de la mujer no tiene que tener símbolos, no tienen que ir las mujeres policías de uniforme, eso lo decíamos todos nosotras, y el otro tipo escuchaba, y no tiene que haber pistola, la puede tener en el cajón, pero la mujer no tiene que ver, que hay ahí un policía, es una salita, no es un despacho, y allí se reciben las mujeres. Dice, bien, y digo, y además, 24 horas del día, que no es verdad, que están haciendo 24 horas del día, en algunos sitios sí, la policía la hacía así, luego la no, luego así, aquí no, aquí no hay medios, aquí no hay policías suficientes, 24 horas del día. Y entonces, me dice, bueno, le presentamos más qué es lo que queríamos, y queríamos que cuando la mujer llamara, la policía en su coche camuflado, porque si no, toda la vecindad se enteraba, fuera a buscar a la mujer, se la llevara a la comisión, a centros sanitarios, si necesitaba sanidad, después a la policía a hacer la denuncia, y hablamos de que la había cambiado en el 82, delito privado por delito público, o sea, que ya estábamos en esa línea. Y le fuimos contando cómo queríamos nosotros una oficina a la mujer, para mi asombro es que las hizo, pero me llamó, a ver si podía ir a Madrid, y digo, bueno, pues ya pediré un día libre, como me deben mucho, siempre me jubilé, y me debía 20 días la empresa, de los domingos y sábados que había trabajado porque negocié la jubilación porque estaba botada, me habían quedado los huesos, y yo no puedo con todo, y decidí pedir una prejubilación y me la dieron. Y entonces, entonces me llamó y me dijo, ya, dices privado, es más serio, y hablé con la directora de la policía, que era una mujer también feminista, muy alta, ya no me acuerdo el nombre de ella, muy insensible, me dice, mira, es que este es el planteamiento, vamos a ver, ¿cómo en Euskadi te vamos a poner tres, tres territorios históricos? Si vamos a poner al final, Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid, porque no hay medios, no había mujeres policías, estamos pidiendo mujeres policías que no había, y al final hicieron unas convocatorias tremendas de donde entraron muchas mujeres policías. Le exigíamos, voluntariado, o sea, que voluntariamente la policía quiera hacer ese servicio. Segundo, profesionalidad, la selección entre las más profesionales, hay psicólogas, trabajadores sociales, etcétera, pero lo más importante que les importe el tema, era lo que más valorábamos. Y si ahora tú Euskadi me pides tres, son cinco para Vizcaya, cinco para Aves, cinco para Quipuzcoa, de momento te hablo de Vizcaya, vamos a esperar las nuevas convocatorias, yo formé parte de los cursos de formación a estas mujeres policías, Vizcaya cinco, cinco y dos coches camuflados. Pues te quiero decir que al cabo de unos años vino a Vizcaya a una cosa, ya no era ministro ni, no, hizo una rueda de prensa del gobierno civil que me invitaron y dijo, habló de las oficinas de la mujer, así se llamaban, nada más, sin ningún añadido más, y dijo, la que mejor ha funcionado ha sido la de Vizcaya, hasta el punto que hemos hecho un estudio en profundidad, ni una mujer ha vuelto con él y la que ha vuelto con él no le ha tocado un pelo, que eran los dos medidas que teníamos y ninguna. Pero es que recuerdo que luego estas mujeres policías que me llamaban y me dicen, oye, que ha venido una mujer que puedes pasarte por aquí, pues se siente más a gusto si estás tú, pues bueno, pues si podía, iba, casi siempre podía, pero bueno. Y recuerdo que a una, por ejemplo, llamábamos a la familia Salamanca, ¿cómo que le ha pasado que no, no, que venga, que venga? Las mujeres policías la llevaban al autobús y la ponían en el autobús, pagaba la Policía Nacional el billete de autobús y se iban a Salamanca y había un guardia civil porque en los pueblos siempre son guardias civiles y había un guardia civil esperando en el autobús del pueblo donde ella llegaba para confirmar que había llegado y había llegado bien y tenía un seguimiento por la guardia civil de su pueblo, pues acaso el tipo aparecía por allí. Eso fue en las oficinas de la mujer y yo, bueno, a repetir, ¿y por qué hoy no? Y no había protocolos escritos, había un funcionamiento, esto funciona así, la policía la acompaña al autobús y allí en el pueblo la está esperando la guardia civil o sea, había la Policía Nacional pero había un responsable y la estaba esperando para asegurarse que no había ido el otro detrás, etcétera. Y esto se hizo en el año 84 y esto funcionó hasta que ya se pusieron las comunidades autónomas, sobre todo la mía, que tenía competencia de la chancha y cuatro años aguantamos con competencia de la chancha funcionando estas porque yo me empeñaba en que siguiera, siguiera y al final me dijeron en Madrid mira, no puede ser, no puede ser porque el gobierno vasco dice que esto es competencia, nos estamos metiendo y ya sabéis que esas cosas de las competencias y yo es lo que veo así así que a mí sí que me gustaría en ese sentido que lo valorarais y decía, bueno, pues este es el modelo que funcionó, funcionó bien y además con un, no sé, que me decía así, me decía así, vamos a estudiar los casos, a ver, ¿por qué ha pasado esto? en vez de que eras tú, ¿por qué ha pasado esto? Yo, desde luego, lo que pasa en Vizcaya, toda mujer que asesinada en Vizcaya o que me entero que hay una que va muy grave en el hospital, procuro llegar al fondo y casi siempre es que, pues la denuncia no iba bien hecha o que, mira, hay una cosa que es importante también para que sepáis, ya sabéis que se cogió una manía en Euskadi y la copió y además estaba yo presente cuando en el Consejo Nacional de la Mujer ahí alguien dijo, oye, es que en Euskadi han creado un cuestionario la Universidad del País Vasco no sé qué y la China está haciendo un cuestionario y tal y dije yo, oye, oye, perdona, que yo lo estoy denunciando y todavía no hace poco una mujer la asesinaron gracias al cuestionario gracias a que han sido una cosa bien pero ponía como referencia bueno, pues lo copió toda España o sea, van las mujeres a la policía sacan el ordenador y le preguntan bueno, ¿qué? pero es majo eso lo habéis oído, ¿no? yo no sé ni el nombre yo le llamo cuestionario estoy en contra pero pues todavía más que la porque es más importante lo de la chapalila el punto lila y entonces el ordenador la preguntan ¿qué? pero bueno, él normalmente es así bueno, pues no y bueno, y te ha pegado más veces bueno, alguna sí ¿ustedes creen que se puede hacer un cuestionario con una mujer maltratada? que además no te responde ni una y en todo lo que se hacía en la comisaría de la mujer que yo el otro día estuve hablando con un sindicato también de la chancha y con unas cuantas mujeres chainas que quieren ponerse las manos a la obra y es mira, primero por eso era una salita decíamos nosotras Milagro, Dios, Marín y yo una salita es las escuchas te sientas te relajas te harás café la escuchas y solo cuando la has escuchado toda la historia y te has enterado que el primer palo se lo dio cuando estaba embarazada todas yo en la asociación siempre digo a las abogadas y a la educadora preguntarles cuándo fue la primera vez y el 90% en el embarazo porque el tío se siente ya desplazado ya no sé ya viene otro y la escuchas y entonces ya le coges desde el inicio porque hay una cosa que metimos en la ley de violencia de género que no había antes que eran malos tratos continuados y es muy importante porque ya no le condenas por el brazo que le ha roto que tiene una condena de dos años es que además le añades los malos tratos continuos le añades cinco años y es que entonces si va a la cárcel y es que nada porque le ha puesto el ojo morado ahí va y salen para la puerta a los dos y acaban los dos en la casa y entonces la escuchas y entonces ya te das cuenta al inicio porque ellas en la conversación dicen bueno mujer y esto cuándo empezó y cuál fue la frase primera que recuerdas es una conversación y después se sienta la policía o el policía se sienta y empieza la denuncia no el cuestionario la denuncia una denuncia escrita como toda la vida aunque se escriba en el ordenador pero como toda la vida en el que se dice yo cuando iba a la policía que estoy pues decía según según me relatan ¿cómo que según te relatan? decía aquella policía al principio antes de ponernos de acuerdo ¿cómo que? pero mira en el ojo y decía bueno según me relata alguien aquí que dice llamarse ¿cómo que digo llamar? me llamo me llamo y al principio era pues hasta que encajamos los policías que me pusieron ya unos eran los que me atendían siempre pero era una cosa y una compañera mía que dice bueno yo cuento las historias que te acompañaba alguna vez a la policía bueno y era hasta que llegó digamos un entendimiento ya todo iba relajado pero al principio dice llamarse ¿cómo que se hacían así los partes? ¿cómo que dice llamarse? es que me llamo oiga no le enseña mi carnet de identidad me llamo la que estoy o no me dice es que usted pues no usted no pone que dice llamarse usted pone que me llamo bueno todo era así en aquellos tiempos y entonces escuchar y después escribir la denuncia en la que la policía va a incorporar la conversación del primer día la primera frase etcétera etcétera y eso ante un juez tiene otro sentido que simplemente ese cuestionario os explico cuando me empecé a poner yo en cuenta los cuestionarios que fue cuando después en el Consejo Nacional de la Mujer alguien habló de ellos y ahí se pusieron y se pusieron yo ahí me peleé dije por favor os lo pido que no no tenéis ni idea el riesgo que es para las mujeres el cuestionario victoria una mujer va a la policía la intentó matar la ha seguido por la calle con el cuchillo etcétera etcétera y entonces la toma el cuestionario la sientan oye perdonad que como es el nuevo porque he dejado el otro como si no lo hubieran dejado y vivir y no sé quién lo conoce pero bueno perdonadme no sé quién es pues alguien se ha enterado de mi número y lo he estrenado hoy y el cuestionario llega acompañada de su hermana hay todas las cosas que dice ya está padón que dice la ley que la mujer puede decidir que además el abogado procurador todo esta es la parafernalia puede pedir que una persona de su confianza la acompañe yo el otro día acompañé a una y el juez no me dejó entrar y le dije a la señoría que ha cambiado la ley que dice la ley que una mujer víctima de violencia de género puede decidir que una persona de su confianza la acompañe la mujer dice que yo la acompañe y me mete y dice pero no ve que no hay sitio entonces bueno pues entonces ustedes tendrán que buscar otro local donde la mujer pueda disponer de una persona solo una persona una persona porque no es lo mismo que esté a la audiodía mientras va denunciando que yo no no eso no acuérdate de lo que me dijiste y tal le va exportando denuncia acompañada a su hermana la hermana no la dejan entrar y ella denuncia y me ha corrido me ha me ha corrido por la calle con un cuchillo etc el tema era era gordo cuestionario al canto dice el ordenador bajo riesgo lo dice el ordenador no lo dice un ser humano bajo riesgo va a juzgar de violencia de género de Vitoria y entonces el juez primero de Vitoria de violencia de género fue magnífico magnífico eso es lo mejorcito que yo he conocido en violencia de género pues estaba de vacaciones mala suerte era un cordobés estaba de vacaciones y había una mujer una jueza suplente que va cubriendo vacaciones cualquier juzgado no era específica ni esto pero de todas formas la jueza no tenía la culpa y la jueza coge el cuestionario bajo riesgo va la mujer y dice que tiene miedo que no sé qué que quiere orden de alejamiento y no sé qué y dice la jueza no, no hay medidas especiales porque tu situación es de bajo riesgo entonces a todas le dice la jueza además si es que a todas las que están en tu situación les pondríamos esto bueno total que la mujer marcha y la mató el mismo día se montó en Euskadi una porque claro salió la jueza contra la chancha contra el interior no contra los policías sino contra la consejería interior la consejería interior salió contra la jueza y en medio de todo eso salí yo y dije vale o sea os llevo diciendo que retiréis el cuestionario bueno pues todavía no han retirado todavía es un ordenador el que dice el riesgo de la mujer y el juez y la jueza no les entra escucharla oírla llamar testigos de vecinos que han visto como la corría con el cuchillo no, no, no bajo riesgo pum pum cinco minutos a la calle riesgo alto bueno pues le ponemos orden de alejamiento y que orden de alejamiento y que haces con la orden de alejamiento que la pones la pones policías es mentira no se le está poniendo policías alguna y no las más graves le pones escolta y otro de los temas que en Galicia además habéis sido pioneros es lo de los perros no sé si lo habéis oído que aquí en una asociación de policías es claro de los perros eso para aprovechar un poquito todo estoy haciendo un poco lo que me habéis planteado todos si hay alguna pregunta que no esto me decís por ejemplo yo cuando oí lo de los perros que habéis empezado en Galicia me parece un tema muy interesante pero pasa pasa una cosa yo le digo ¿y quién ha pensado en el perro? porque esos perros policías están tres meses pueden estar un año con una mujer víctima de violencia de género con sus niños y sus niñas pero es que luego va a otra casa claro los perros también tienen ya es que en Galicia exactamente es que yo hablé con los gallegos y ahora se están quedando ya en la casa para siempre ¿no? que es lo que yo en principio dije porque ahí los gallegos querían hacerlo y vamos a ver siempre y cuando primero la mujer tiene que querer tener perro yo tengo perro y sé lo que significa y además por casualidad y porque me dio pena porque lo iban a sacrificar y me quedé con él en Francia además pero sé lo que protege el perro lo importante no es la calle porque la calle también le puede matar al perro lo importante del perro es la casa que la mujer entra en esa casa y ni hace falta ni que le dé el pestillo que tiene un guardián en la casa y que no se mueve fuera de esa puerta vamos no se mueve un viento sin que el perro no responda el mío vamos y no tengo yo esa necesidad aunque me he estado amenazada y tampoco me han hecho mucho caso por ello pero bueno pero mi perro cuando llegan al descansillo de mi casa o sienten el ascensor y si de la acera de enfrente que tienen una galería que está todo el día metida en la galería vigilando como pasa alguien de esa acera a la mía ya la ha montado que igual es vecino que pasa una acera pasa otra entonces a mí uno de los perros me parece interesantísimo pero tiene que ser que la mujer quiera que además los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que se dedican a bueno a diestrar perros no me salía la palabra a diestrar perros vayan con la mujer y vayan también el niño y la niña que tengan los hijos y las hijas y participen en el adiestramiento porque ese perro tiene que vivir con esa familia cuando no tienen que estar en el adiestramiento no llevarle un perro adiestrado no tiene que participar en el adiestramiento ya sé que es difícil pero dentro de la casa de verdad creerme quienes tenemos perros lo sabemos es la mejor medida porque las matan muchos muchos de ellos bueno en Vizcay hay habido tres que por el tejado por la ventana han entrado dentro de la casa o han entrado en la casa y cuando ella entrase os ha encontrado porque los escoltas que les digo yo que la policía no lo hace los escoltas como ya les he dado muchos cursos ya hablo mucho con ellos y alguno me dice oye me han puesto de escolta a una mujer víctima puedo quedar contigo y me explicas los escoltas ya están me están haciendo caso y entran dentro de la casa con ella ellos son los que cogen la llave eso no lo hace la policía entran dentro de la casa miran todas las habitaciones miran la cocina miran por detrás de las puertas salen y le dan la llave pero la policía las deja en el portal y que pasa en las escaleras y que pasa en el portal y es ahí donde las matan también porque el maltratador va a buscar el hueco y o lo completamos todo o siempre quedará un hueco y siempre habrá una mujer víctima de violencia de género y le falta y en eso tenías tu razón le falta libertad por eso lo del perro al contrario lo que le da es libertad lo que le da es seguridad es decir porque las mujeres me dicen que me dicen y te dicen yo es que me meto en la cama y yo no duermo estoy un ruido aquí otro ruido allí en cualquier momento este tipo me tira la puerta abajo y entra y esa garantía es lo que les da el perro a ella y a los niños ya a las niñas total y absoluta tú también tienes perro ¿no? ¿ves? o sea sabemos de qué estamos hablando y por lo tanto vamos ese tipo no entra ahí y ella sale de casa sale por las escaleras sale al portal y vamos el tipo no se atreve a entrar si previamente lo han adiestrado conjuntamente con ella y el perro queda en casa porque la primera teoría fue hacer perros policías para violencia de género pero claro decía yo y el perro el pobre ¿quién se acuerda de él? porque luego anda de casa en casa fue un principio y aquí en Galicia se va a vivir mejorado pues oye eso sí que mirad a ver si va el tema así ella escolta policías yo siempre digo la mujer tiene derecho a vivir en libertad cosa que no ha vivido mientras ha tenido al maltratador tiene que vivir en libertad y solo puede vivir en libertad si el control es a él no solamente el control es a él con las pulseras pero claro que eso controle que no se levante el policía de turno y además ahora a ellas bueno hay un sistema ya que están empezando a usar yo no sé qué comunidad autónoma en el escárdito viana con el móvil que les dan tiene el chismito ese que lo pegan al al aparato de él cuando se lo ponen y entonces ella misma también controla si se aproxima o no porque le suena la alarma por lo tanto se puede tiene tiempo de esconderse y llamar a la policía pero esto es con lo cual ya se facilita mucho más pero claro para eso hay que dar esos teléfonos tienen que tener esa seguridad la mujer lo tiene que tener encendido y en el número uno directamente si toca el número uno sale la policía son medidas que es verdad que cuestan dinero pero por ejemplo el año pasado el presupuesto del gobierno del estado subió un 10% y en las partidas de bienestar social es la que más subió en presupuesto porque otras otras que se quedaron se quedaron atascadas al año anterior pero en violencia de género subió el 10% que era para las ayudas a las víctimas y violencia de género para la protección y luego igual de las leyes se me queda así lo que es importante las nuevas leyes que hemos hecho y además esto también te quería decir una cosa yo quiero agradeceros como mujeres gallegas y políticas que sois en lo cual yo como asociación si queréis paso de partidos políticos pero no paso de mujeres políticas y no paso de las instituciones tampoco toda esta legislatura bueno desde el borrador de la ley yo me empeñé en que los hijos y las hijas tenían que entrar me empeñé en alguna cosa más que os había dicho y no se me hizo caso entonces en la legislatura anterior traía aquí un papel que lo he encontrado todo amarillo que pone ¿qué es este? noviembre Bilbao 2011 nada más elegir al nuevo gobierno como yo con el anterior estuve y con el anterior estuve y con todos estoy pues nada más nombrar al gobierno mandé una carta a Mucloa diciendo que yo quería hablar de la violencia de género y medidas que faltaban entre ellos los hijos y las hijas y alguna medida más entonces me llamó un diputado de Cantabria y me dice mira hay una diputada de Galicia que quiere estar contigo que le han llamado el gobierno que quieres hacer cambios y tal y que ella quiere quiere escucharte y quiere esto que fue Marta Marta González gallega diputada y para mí diputada que es del Partido Popular pero es y ha trabajado muchísimo hasta el punto que la pusieron coordinadora de las cinco leyes orgánicas que se estaban negociando en el Parlamento para que no se escapara nada y ella estaba coordinando lo de los hijos y las hijas lo de la violencia de género lo de el consentimiento todas las cosas que llevo desde el año 82 planteando el consentimiento a partir de los 16 años eso se lo ha peleado Marta eso le ha costado porque en el Congreso en todos los partidos había el debate oye que una niña de 14 años tiene derecho a la libertad bien la niña tiene derecho a tal libertad que tú quieras pero un tipo de 30 años no tiene derecho a tener relaciones con una niña de 15 ni de 14 ni de 13 ni de 12 porque era a partir primero fue de 10 y lo subió Zapatero a 12 y estaba en 12 años como una niña cuántos padres me han dicho de eso hemos llevado muchos temas en Bilbao como una niña que me han dicho más de un padre mi niña de 12 años porque ya tiene 12 y medio puede acostarse con un tío de 30 yo no enterarme quedar embarazada ir o sea todo este proceso una niña y entonces yo digo pues yo me llevo peleando el consentimiento para relaciones sexuales no en la niña la niña tendrá derecho a hacer lo que quiera en él o sea aquel tipo que sea adulto y tenga relaciones con una menor de 16 años está cometiendo un delito de pederasta y de agresión sexual porque el consentimiento de la niña no vale hasta los 16 años y esto hubo mucho debate en todos los grupos bueno pues esto es un tema que se lo trabajó Marta y que ha quedado ha quedado apoyar yo sé que es un tema de debate pero yo he visto a las niñas de 14 años y 15 años al padre y a la madre de tíos de 30 y 50 años con niñas de 14 y sabéis una cosa que no sé si se ha pasado en Galicia pasó un tiempo en Euskadi seguramente que también me han pasado pero como yo vivía en una calle que me tuve que marchar por amenazas de muerte y cambiarme de pueblo pero niñas y yo he tenido una niña que era un encanto de chavala con 14 años que me sacaba el perro a la noche sobre la noche el resto de veces lo llevaba yo y un encanto vamos que le he ayudado que le he metido en cursos del INE he hecho por ella todo lo que he podido un buen día pues me viene la madre llorando que tiene relaciones con un tío de 30 y tantos años marroquí marroquí es igual del norte de África y entonces que resulta que está casado que tiene niños pero como el matrimonio de allí no tiene nada que ver con el de aquí o sea son matrimonios que no y que empezó a salir con la cría al final queda embarazada los padres no lo autorizan pero es igual tenía ya 15 años y consentía sus relaciones los padres le denunciaron y dijo el juez oye la niña consciente quedó embarazada y él la familia allí y la cría aquí claro ese drama lo conocí la familia bueno siguen igual que esta con la toga con el rollo ese que llevan de arriba abajo y es una niña nacida en Bilbao y educada y educada con bachilleros educada en una buena familia bueno pues la niña se ha atropeado y el tipo más de 30 años eso ahora una niña de 16 años con un chaval de 19 claro porque la propia ley recoge que dependiendo la diferencia de edad o sea es que es normal que una cría con quien va a ir una niña de 16 años porque uno de 18 con uno de 19 pero eso ya lo recoge el código penal que eso eso queda fuera de del delito ¿no? y no sé que más deciros yo de todas formas felicitaros como diputadas gallegas primero por esto porque esto esta comisión seguramente seguramente que es por el esfuerzo que habéis hecho un poco entra dentro de la la frase de concepción arenal ¿no? lo primero que tenemos que hacer es respetarnos y es verdad que si no tuviéramos no hubiéramos trabajado que era nuestra obligación por cierto y que además era más fácil hacerlo porque como estaba franco entonces pues era complicado en cuanto a la vida que te la jugabas pero más fácil porque los pocos que éramos teníamos mucha conexión y nos enseñamos y nos formábamos mucho era una piña yo recuerdo que el día que dimitió por ejemplo Suárez que fue el día gordo aunque no se diga el día gordo no fue el compestado el día gordo fue la dimisión de Suárez a mí me llamaron inmediatamente para que me concentrara en un sitio y yo recuerdo que cuando acabamos en mi partido de quemar y romper papeles que tuvieran firmas de algunos menos de la mía y la del otro y la del otro porque ya estábamos en el gobierno civil inscritos pues como secretarios generales de no sé qué eso ya estaba los que estábamos no rompimos papeles nuestros pero los que no estaban sí y cuando acabamos fuimos a un barrio de Bilbao al partido comunista a ayudar porque eran viejillos a ayudar a los viejillos y allí acabamos toda la noche rompiendo también yo me decía decirme quién es porque yo los nombres vuestros no conozco aquello ojalá se repita ojalá se repita pero aquello fue una fue una experiencia que yo no se la regalaría a nadie ni se la cambiaría a nadie y así pudimos cambiar las cosas y espero que en el futuro las podemos cambiar no sé si he respondido a todas a todas las preguntas ayudas sociales lo que recoge también el cambio de la ley y por eso yo a Marta le agradezco es que ha sido capaz no solamente de absorber todo lo que le llevamos al Congreso la Comisión de Manos Estados y la Asunción de la Campamón principalmente me tocó a mí sino que además supo negociarlo porque todo esto ha salido por mayoría hay una persona que se puso al frente que es Marta González pero luego hay otras diputadas que se pusieron a codo con ella y ha costado ha habido cosas que sus grupos no y por ejemplo los hijos y las hijas votaron por unanimidad fueron las mujeres en una comisión como esta que lo llevé yo iban a votar en contra llevé lo expliqué porque lo de los hijos y las hijas y aquella comisión salió la decisión que iban a convencer a sus grupos para que se votara y se votó por unanimidad los 16 años al final se ha votado por unanimidad también entonces lo que le agradezco es también el trabajo y sobre todo llegar al acuerdo yo creo que las mujeres tenemos más facilidad para acordar que los hombres y las ayudas también en la ley esta como dice que no es requisito denunciar pues no es requisito denunciar para pedir ayudas entonces las ayudas la trabajadora social que reciba una mujer tiene que ser consciente de que lo que tiene delante y no la puede obligar a denunciar y las ayudas tiene el mismo derecho que se denunciara hombre siempre es mejor que denuncie pero hay un lema de la asociación que me habéis oído en algunos medios denuncia SIP con garantías tengo algunos artículos de opinión fallos perdonadme que esto lo he dejado para el final ¿quién falla? la fiscalía la fiscalía de este país es una vergüenza ¿me permitís? bueno borrarlo 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 que es un lugar institucional la fiscalía de este país bueno ¿para qué os quiero contar? dice la ley que ya no es necesaria la denuncia por lo tanto la fiscalía porque las policías lo están haciendo bien a mí me decía otro día una china nosotros todas todas las actuaciones que tenemos en las viviendas no lo consideramos denuncia hasta que hay una orden de arriba estoy con la consejera intentando convencerla cuando hay una orden una circular lo haremos encantados pero si hacemos este parte se lo enviamos a la fiscalía o sea la fiscalía tiene el parte que a tal hora un vecino ha llamado bueno todo lo que es la actuación las policías lo que tienen que son cerrados o sea tienen que hacer una cosa y esa cosa la hacen bien en eso sí que nos podemos fiar que lo hacen mucho mejor que la justicia y la fiscalía dice como no ha denunciado como no ha venido por aquí no están incumpliendo la ley lo mismo que están incumpliendo la ley los hijos y las hijas todavía no hay juzgados que cuando reciben la denuncia ya denunciando a la mujer y las policías tampoco lo están haciendo en esa denuncia no es una agresión a una mujer tienen que decir en la denuncia que el maltratado que son víctimas de esa agresión la mujer el niño y la niña o el hijo y la hija y no lo pone nadie ningún juez lo pone y dado no tiene un delito de agresión tiene tres digo tenido niño y niña por comprar tiene tres delitos de agresión porque hay tres víctimas y cada víctima tiene un derecho bueno pues todavía no sé de que me digan de un juez que esto lo haya tomado en consideración sé que hay doscientos y pico en toda España jueces que les han quitado el régimen de visitas a maltratadores que les habían dado ya es un paso y luego en Euskadi por ejemplo también el registro de agresores sexuales que es un tema que lo planteamos en el año 82 ya a González Alpore le machacamos cuando llegó en la milagro de Rodríguez Marín y yo gracias a Carlota Bustelo lo teníamos lo teníamos aquel gobierno le teníamos y iba a ser a este ministerio y luego al otro pero la verdad se pusieron cosas y no me acuerdo por qué os quería decir esto le pedimos el registro de agresores sexuales yo cada legislatura sea el gobierno que sea porque yo no miro colores de gobierno mi responsabilidad es hacer las reivindicaciones que considere convenientes cada gobierno y en los grupos parlamentarios les paso el registro de agresores igual que de los hijos todo esto lo paso esta vez en esta legislatura y eso también Marta es una cosa que se ha peleado el registro de agresores está en el código penal en la ley de juiciamiento criminal en la ley de protección a la infancia otra ley que pedimos también en el 84 y no ha habido manera en esta legislatura por fin España tiene una ley equivalente a la ley de la república que es la ley de Clara Campamor del derecho del niño y de la niña de la república se llamaba así España tenemos una ley de protección a la infancia por fin la tenemos y llevamos pidiéndola el tiempo y en esa ley de protección a la infancia se recoge también todos los derechos que tiene en cuanto a la violencia de género en cuanto a los 16 años etcétera etcétera pero ya los niños y las niñas de España de toda España tiene una ley que les protege a ellos no que estén en las leyes y que digan no sé la violación tanto no no hay una ley de protección a la infancia en que recoge exactamente todos los derechos y también deberes que tiene la infancia es curioso entre ellos dice ayudar en la familia colaborar con las labores de familia lo dice la ley eso es curioso también bueno bueno donna blanca muchísimas